Mi nombre es Sofía Barquero Mata, soy abogada especialista en Derecho Ambiental y asesora al diputado José María Villante. A partir de este 10 de noviembre, la Asamblea Legislativa en la Comisión de Asuntos Sociales conocerá el expediente legislativo número 20.584 que pretende legalizar la minería de oro a cielo abierto en el Cantón de San Carlos. Nos dicen que se tratará de minería sostenible, sin embargo eso es imposible. La experiencia internacional nos ha demostrado que la minería a cielo abierto más bien empobrece a las comunidades que rodean los proyectos mineros. Además del empobrecimiento de las comunidades, la minería de oro a cielo abierto trae la destrucción del ambiente. Se tiene que remover la totalidad de la cobertura boscosa. Es decir, que lo mismo que pretendía la pesca de arrastre en los suelos marinos, es lo que pretende la minería de oro a cielo abierto, pero con los bosques. Además se utilizan químicos como el cianuro, que son altamente peligrosos para la salud de las personas y para la salud del ambiente. Y esta combinación de factores sumados a muchos otros más, hace que sea materialmente imposible que se dé minería de oro a cielo abierto sostenible. Por eso es importante que las personas y organizaciones que llevaron a cabo la lucha para exigirle al presidente de la república que evitara la pesca de arrastre, se organicen ahora para exigirle a la asamblea legislativa que sea consecuente. Y que así, como se está respetando el suelo marino, evitando que se le arrastre, ahora se respeten los bosques y no se retrocedan en cuanto a los niveles de protección ambientales que tiene nuestro país, aprobando la minería de oro a cielo abierto.